Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda Que mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda No le sorprenda Que mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado No le sorprenden No le sorprenden Gracias Mil gracias por el amor Con que han recibido Nuestras canciones A ti mujer por la inspiración que nos has dado A ti hombre por tu sensibilidad y por vibrar con nosotros Para temerarios estar sobre un escenario representa vivir y ser feliz Por darnos felicidad y por hacernos vivir solo les podemos decir gracias